Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Espacio I, lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla, 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax, 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC, arroba yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Odio las flores. Las pinto porque son más baratas que las modelos, que los modelos. Y no se mueven. Esto lo dijo George O'Keefe. El tiempo tiene sus matices. Tomemos el de los artistas. Se suspende metafóricamente cuando la obra nos indica el camino. Que a veces no vislumbramos con claridad. Pero necesitamos de esos momentos en los que el mundo deja de rotar. Es difícil comprenderlo para aquellos que ignoran nuestro tiempo especial. ¿Y qué hiciste en ese periodo tan prolongado? ¿Solo esos trazos? O a veces nada. Pero es milagroso e incomprensible. Es el tiempo inútil de la creatividad. Donde no se produce para el cuerpo. Bueno, depende del mercado del arte. Pero es único e invalorable. Y ya que estamos en el tema, les contamos que estuvimos en el complejo creativo Central Park. Donde los talleres de artistas ahí concentrados abrieron sus puertas para mostrarnos el corazón de la creación. Un lugar increíble, atractivo, enorme y con obras impactantes. Una experiencia seductora. Entre montacargas, escaleras, espacios verdes y un grandísimo salón. Donde, aparte de las obras, algunas personas eran espectáculos en sí mismas. La parte snob. Nunca falta en estos ámbitos. Y para rematar, una velada encantadora. La puesta del sol inolvidable. De cara a la autopista. Bueno, construido en 1889, en este edificio funcionó a comienzos del siglo XX la Compañía General de Cóporos y más tarde la empresa Fabril Financiera. Y antes de empezar con las entrevistas, escuchemos la reflexión de Norma de Pólito. Y ya estamos acá preparadas con Norma para ofrecerles el café con una reflexión. ¿Cómo estás, Norma? Bien, Estela, estoy bien. Y leyendo del libro de Octavio Paz, Los privilegios de la vida, un párrafo que me encantó. Te escuchamos. Las relaciones entre la poesía moderna y las otras artes han sido íntimas, constantes. Butler no es menos leído por sus poemas que por sus reflexiones sobre la pintura. Tampoco es fácil olvidar que le debemos varios ensayos memorables en torno a Wagner y a la música. Esta doble afición reaparece en Malarmé. No es excepcional la actitud de los dos poetas. Todos hemos sentido la atracción, a veces simultánea, hacia el color y hacia la nota. Al mismo tiempo, es claro que hay periodos en que la poesía está más cerca de la música y otros de la pintura. El simbolismo, por ejemplo, tuvo afinidades profundas con la música. La pintura misma fue vista en esa época como música para los ojos. En el periodo siguiente, con la aparición del cubismo, la relación sin de arte y la pintura desplaza la música. Hermoso. Bueno, es para la posible, pero es una hermosa reflexión. Es cierto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y en época de pandemia, para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas y podés encontrarlos en Instagram, arroba barbifonglam2020, o personalmente en Palermo, güemes3545, en Almagro, ¡ay, qué me pasa hoy! En Almagro, Sarmiento3912. Bueno, como es habitual, les ofrecemos un sábado artístico en pinceladas y otros condimentos desde Radio Conexión Abierta. Nos comunicamos con WhatsApp, 1155114370, Instagram, Facebook y Twitter, arroba pinceladas cool. Una vez emitido, lo pueden ver en YouTube. Abrazos para todos nuestros seguidores. Bueno, las visitas de hoy, como prometí, son masculinas, porque me decían que era muy feminista últimamente. Los artistas, Mariano Zapia y Carlos Gómez Centurión. Y un ausente, el galerista, parece que ahí se conecta. Bueno, va a estar presente el galerista Ignacio Gutiérrez Aldívar Jr. Y claro, Laura Fensil, del Palacio de la Casa. Bueno, vamos con Mariano Zapia, que está galardonado con el premio Manuel Belgrano. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Mariano. Bien, estoy bien. Estando en pleno momento de mucho trabajo. ¿Sí? Gracias. Sos muy trabajador vos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque te la pasás pintando. Es verdad, me la paso pintando. En nosotros no hay otra conclusión. Cuando uno está todo el tiempo en el taller... Pasa que, suponete, vos querés hacer un poema. Sí. Estábamos hablando antes de poemas. Sí. ¿Querés cambiar una palabra? Cambiás una palabra. ¿Querés cambiar un verso? Cambiás un verso. Podés cambiar una estrofa. Pero en la pintura, tenés que cambiar toda la pintura o hacer otra. En ese sentido, me doy cuenta que, sin ánimo de volver a mí obsesivo, que los distintos acercamientos a la imagen que uno siente que es lo que quiere pintar, con la que uno se siente cómodo, con la que uno se siente pleno, es un camino tortuoso. No es un camino de derecho. Es decir, es como la frase de William Blake en El matrimonio del cielo y el infierno. El progreso hace caminos rectos. Pero los caminos tortuosos son los caminos de genio. El progreso marca caminos rectos. Pero la verdad es, claro, yo me atengo a esa frase, el camino torcido es el camino de genio, y que a veces me entraba a ver en genal que no tenés idea, ¿verdad? Pero digamos que, en línea general, seguramente a Gómez Centurión debe pasar lo mismo. Uno de repente ve una posibilidad y se manda. También es cierto que, en ese sentido, la pintura es un riesgo, tomás un riesgo civilizado. Es decir, no es que te subiste una moto a 200 por hora, ni es que te pegaste una ficha al país y te salió mal, y la próxima generación vive en la pobreza. Es decir, son riesgos muy controlados. No, desde luego, desde luego. Mirá, un par de cosas que quiero decir. Quiero contarle a los oyentes, a los que nos siguen, que no te conocen, que sos un gran pintor, un gran colorista, que venís de, digamos, de un Armando Zapia, gran dibujante, gran amigo. Y vos sabés una cosa, salvando las distancias, y sé que tus temas no tienen absolutamente nada que ver, porque son temas de situaciones que suceden cotidianamente, pero por ahí, situaciones transversales, no del todo, o sea, nada bucólicas, al revés. Son colores bellísimos. Vos sabés que mirando así tus obras, me hiciste relacionarte con Hopper. ¿Sabés por qué? La forma de poner el color plano. Digamos que Hopper es un amor que me queré de, de parte de mi libro de Berriarena, es un gigantesco pintor. Junto con George O'Keefe, yo los considero los pintores importantes del siglo XX en Estados Unidos. Es mi visión personal. Es una obra muy vasta, la de Hopper. Lo que conocemos nosotros son los goles que hizo Hopper. Porque Hopper tiene un montón de tiros en los palos, un montón de tiros que pasaron al lado del arco, y conocemos los goles, pero tiene una obra muy vasta, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, en el sentido que pintás un trabajo, te acercás y te acercás y te acercás, y le errás y sentís que estás cerca, y en alguno le pegás. Así es la obra de Hopper. Digamos que en ese sentido Hopper me ha influido muchísimo, conociendo la extensión de su obra, y dándome cuenta que para hacer un gol tenés que a veces pegarle diez tiros en los arcos. A veces podés hacer un gol de un tiro, pero bueno. No siempre. Siempre. En ese sentido, yo le agregaría a Hopper, le agregaría a Hopper, todo el gran arte japonés popular que va del siglo XVII a fin del siglo XIX, que se conoce de distintas maneras, el ukiyo-e, el yunga, que en Occidente la influencia más fuerte no la va a tener a través de la pintura, en algunos casos sí, como en Toulouse, pero sobre todo la va a tener en la gran historieta, que vista en una perspectiva de cien años, nos damos cuenta del enorme trabajo que habían hecho esos dibujantes, sobre todo la organización del espacio, y algo que tiene que ver con el dinamismo de una sociedad. En fin, no voy a ponerme a hablar de mis influencias, me parece ya un plomazo. No, no, pero viste, de pronto lo vi, y dije, esto tiene que ver. Y ahora le vamos a dar un poco paso a Carlos, con el cinturión, para que después podamos charlar en conjunto. Acá tenemos tres hombres que quieren hablar, y que son inteligentes, y tienen mucho que decir. Y bueno, las mujeres estamos también, ¿eh? Carlos, ¿por qué lo invité a Carlos? Porque el otro día, cuando fui, les conté, ahí al Central Park, de pronto me encuentro con el cartel que dice Gómez en Turión, y lo veo ahí, adentro de su taller. Yo no sabía que tenía el taller ahí, yo lo hacía en San Juan, de hecho lo fuimos a visitar en San Juan. ¿Te acuerdas? Sí, y bueno, entonces, acá está con nosotros, y para los que no se recuerdan, Carlos es un pintor que va a las montañas, siente lo que pasa en sus montañas, y después lo vuelca en sus obras. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Estela. Y bueno, qué bueno compartir con la querida Laura Feinzilber, que hace muchísimo que no te veo, Laura. Tenemos un viaje tuyo pendiente a San Juan, para el museo, y después vino la pandemia, y nunca se concretó, pero bueno, mucho gusto. Y Mariano, un gusto también compartir contigo, y siempre tenés una mirada reflexiva, fue interesante. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo tengo mi taller en San Juan, y el taller en Central Park. Voy y vengo todo el tiempo. Trabajo en los dos lados. Pero un poco mi lugar de trabajo, mi taller principal, es la cordillera de Los Ángeles. Como vos decís, me interno, me paso 20 días ahí, a 4.500 metros de altura, de alguna manera, esa es la nutriente, ese es el combustible. Lo que hago arriba, no lo toco más. Después, abajo en el taller, bueno, va saliendo. Pero como yo siempre digo, jamás pintaría lo que pinto abajo, si no hubiese estado arriba. Ahora, con respecto a los caminos torcidos, que hablabas Mariano, es verdad, uno, nunca son rectos, siempre vas probando. Yo, sobre todo, siempre estoy cambiando. Empecé con un periodo trabajando los mitos y leyendas. En mi caso de San Juan, hicimos un grupo, que se llamó El Mito Real, que precisamente se lo inventó, Yuyo no me... Estoy ahora en su casa. Esta es la oficina de Yuyo, que se le he robado. Ah, qué bueno. Porque me invitó a almorzar. Me invitó a almorzar y, bueno, aproveché para estar acá. Yuyo se inventó este grupo, se llamaba El Mito Real, y éramos Enrique Collar, un pintor paraguayo, que ahora vive en Rotterdam, gran pintor. Tito Quiroga, que acaba de fallecer, ha muerto hace muy poco, de un infarto. Y yo. El primer grupo también la tenía a Betina Sor y a Alfredo D'Arienzo. Ellos se retiraron y continuamos nosotros. ¿Por qué lo nombro? Porque en un momento, la pintura que hacíamos en esa época tiene fuerte conexión con tu pintura, Mariano. en el sentido de la mirada y del hecho social y cómo impacta en el imaginario, ¿no? Estábamos nosotros más pendientes de la mitología rural. Vos, de alguna manera, Mariano, trabajás la mitología urbana. Urbana. Incluso en algún momento, hasta pensamos en abrir el juego, pensamos, yo tuve una charla, tuvimos una charla inclusive con Santiago García Sanz. Ah, mirá. Y no llegamos a verte a vos, Mariano, porque, bueno, después decidimos con Yuyo un poco concentrar más en el tema territorial. Muy querido amigo, Santiago. Parece que se quedó un poco la voz. Mientras vuelve Carlos, le damos la bienvenida a Ignacio Gutiérrez Aldíbar Jr. ¿Me fui? El mit. Sí, después seguimos. Ahora habla porque se había grabado, se había cortado Carlos. Así que ahora le damos un poco la palabra a Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. ¿Cómo andás, Estela? ¿Todo bien? Sí, hacía un montón que no nos encontraba. Te tengo abandonado. Te tengo abandonado. Aparacolmo, si los oyentes recuerdan, la última vez que nos encontramos se cortó todo. Sí, eso es verdad, me acuerdo. Bueno, contame. Sí, estás mostrando algo muy interesante en la Galería Sur Barán, ¿no? Bueno, ahora en este momento como siempre todos los fines de año estamos con una un popurrí en este caso de artistas que han pintado la boca. pero creo que en el arte ahora lo que está en boca de todos es un poco esto del arte digital, ¿no te parece, Estela? Sí. Cómo está el paradigma un poco, me parece. Y bueno, y está en boca de todos también el hecho de ver qué es arte, qué no es arte, y cómo se abrió el juego a gente que tal vez no tiene ningún tipo de trayectoria, ni historia, ni experiencia en el mundo de arte. Y creo que estamos entrando en una burbuja, me parece, que eventualmente va a explotar, pero van a quedar un montón de artistas relevantes y se va a abrir el abanico al punto en el que vamos a empezar a tener exposiciones, experiencias, viajes, recorridos virtuales que como nunca antes se vivió y todo dentro de un mundo artístico que tanto a la gente que como nosotros los argentinos, viste, creo que el problema que tenemos principalmente entre otras cosas que estamos en el culismundis, digamos, estamos tan lejos de donde está el ruido que no es muy difícil llegar y el alcance de lo que hacemos, digamos. Entonces creo que esto abre un poco una puerta al mundo entero, digamos, y todos aquellos que digamos quieran como experimentar o meterse un poco de lleno en este mundo hay muchas posibilidades porque recién empieza esto, así que... Contanos un poco, explicanos un poco de qué se trata. Bueno, nada, creo que el culo que todo el mundo escuchó hablar de los NFTs que son tokens no fungibles, vendría a ser como una especie de un contrato digital que se adosa al blockchain y vos ahí podés hacer lo que quieras, puede ser desde una fotografía, una reproducción, una obra que existe en el mundo real pero las es única en un archivo digital y a través de contratos inteligentes que básicamente es un algoritmo, vos podés ponerle pautas y condiciones como si fuera un contrato real y estas pautas y condiciones una vez que se establecen son inalterables. por ejemplo, vamos a subastar el 31 de diciembre una obra tuya en vez de hacer una obra física vamos a hacer mil copias de una obra tuya digital única y esas mil copias en vez de venderla a un precio vamos a venderla a un dólar cada una ponele. Entonces, vos el 31 de diciembre subís el archivo y la gente empieza a comprar pero ¿qué sucede? La gente que se compró una copia si ese artista está validado en el mundo físico tiene oficio tiene trayectoria está respaldado tiene prensa tiene un poco de valor entonces esa persona que se compró ese archivo único luego puede volver a revenderlo y más caro de lo que lo compró y al igual que como una subasta real todas aquellas personas que se revendan artes de ellos van a poder cobrar derechos de autor digamos entonces básicamente es como que pasamos a pasar a tener un poco de lo que va lo que viene del mundo físico se va a trasladar al mundo digital y todo contenido en este famoso metaverso que todavía está muy en sus inicios pero vamos a empezar a vivir experiencias que no dependen de estar todos juntos en un lugar físico vendría a ser como por ejemplo estar en un zoom pero en vez de que el zoom sea una pantallita directamente entras a una especie de mundo virtual en el que cada uno tiene un avatar tipo un personaje inventado y en ese mundo digital vos podés ir a la galería Surbarán al museo de bellas artes y en cada uno de esos lugares vos podés tener la misma experiencia solamente que a través de una pantalla pero en vez de ser la cara de una persona es el avatar de una persona y como nosotros vamos a pasar mucho tiempo ahí adentro nuestra plata nuestras inversiones nuestros gastos nuestros gustos todo va a estar contenido me parece es insólito esto perdón esperamos que terminemos de hablar para hablar todos juntos la verdad es un poco como Second Life en una época que ¿no? yo creo es un poco como decís vos Estela lo otro que a nosotros creo que nos puede beneficiar es esto que te digo de que nos abre las puertas al mundo digamos es decir antes vos estabas limitado a tener que llevar obra físicamente a otros países ir vos para para promocionar tu propia obra tu propia galería tu propia empresa tus propios artistas todo hoy en día directamente es como que metes un pie desde acá de Buenos Aires a cualquier parte del mundo y a nadie le interesa de donde sos simplemente le interesa llegar a vos en el fondo y bueno y no solamente en el mundo de arte estoy hablando en el mundo de la fotografía en el mundo de las apuestas en el mundo de la arquitectura en el mundo digamos de la educación ya no vamos a tener que estar todos en un mismo en una misma aula no vamos a tener que depender es insólito es demasiado Ignacio me gustaría me gustaría que antes de que Laura desarrolle su tema me gustaría que entre ustedes conversaran a ver qué opinan de esto que propone Ignacio quién va a dar su opinión me permitís Carlos un cachito sí por supuesto yo desde luego de la parte económica no voy a hablar porque yo soy un pintor entonces los comerciantes se dedican al comercio me encanta vender mis trabajos pero no voy a hablar de esa parte porque no es la parte mía pero hay que entender que esto es solamente lo que está contando Ignacio es solamente es una parte del pensamiento de un grupo de gente cuyo sueño aspira a terminar con la corporalidad no es una cosa menor significa que el viejo sueño de grupos fanáticos que desesperados por el desagrado que le generaba el olor humano el pis la caca la transpiración el sexo estoy hablando en serio porque esta gente es muy fanática nosotros estamos como dice Ignacio en el culo del mundo entonces lo vemos así como muy lejano pero hay en distintos lugares en los países desarrollados en California en Londres en Australia en París gente que está pensando que hay que acabar con la corporalidad entrar en un mundo virtual en el cual aquí que divino conoces a otra persona virtualmente ¿qué haces con los cuatro mil millones de años que tenemos de evolución física biológica el pensamiento descartar la parte biológica de nosotros si cuando vos empezaste hablando hoy acerca de que uno hay un momento que uno hace algo que va más allá del pensamiento que eso es el sentido del arte que hay algo que uno se le escapa de la mano y por eso vale la obra porque el artista hizo una cosa que entre el cual él se le fue de la mano lo que Robert Graves llamaba estar en la puesta de la ola es una cosa que te pasa o lo que Whistler decía sucede el arte sucede pero perdoname perdoname pero no niega Ignacio que el artista esté detrás de todo esto no yo lo que te estoy diciendo lo que estoy diciendo es que ese es un mundo donde no hay corporalidad no, ya sé en ese mundo olvidate es un mundo ya terriblemente sesgado pensar que nuestras emociones cuando miramos a alguien no estamos mirando a alguien o le das la mano a alguien le estás tocando la piel que no estamos actuando corporalmente con todo nuestro recuerdo y estado físico desde que nacemos es un literalmente te digo lo que pasa es que esa gente piensa que en realidad nuestra especie el ser humano tiene que acabar es decir bueno no te estoy hablando de chiste lo que estoy diciendo no, no no lo tomo como chiste es tu opinión tienen un sueño que hace que los nazis parezcan unos infantiles de primaria perdoname perdoname un poquito yo que lo conozco a Ignacio no estoy hablando de Ignacio pero no hablo en general acá estamos hablando dando las opiniones yo les preguntaba la opinión de ustedes porque él está hablando de una facilidad de venta y de otra manera digamos ahora vamos a ver que piensa Laura de este tema que hasta ahora no hablo esto es un tema de mucha profundidad que está sucediendo en el mundo y estoy de acuerdo con lo que dice Mariano en muchos aspectos porque hay un tema con el arte y el artista se habla de las criptomonedas se habla de todo este tema de de instalarse en una pantalla de hacer una obra digital que se va a reproducir etcétera bueno todo también depende de la edad que tengamos claro vamos a acceder a ese mundo los que ya hemos pasado un determinado número de años yo creo que todavía queda mucho tiempo para analizar esto es muy difícil porque yo todavía estoy empezando a leer sobre el tema de las criptomonedas y realmente lo mismo me sucedió el otro día cuando fui a Lirurtia con esa muestra digital que está trabajada con algoritmos bueno vos estás que tiene que ver con la universidad 3 de febrero con el tema de la bien al sur ¿no? entonces está la obra de Lirurtia y han querido trabajar la obra de la escultura a través de algoritmos y la verdad que queda uno totalmente fuera fuera totalmente afuera de todo ese mundo lo mismo una caja que había de acrílico donde había unos trazos hechos con algoritmos y si la persona que hizo la visita guiada no te decía que eso era la caída del muro de Berlín estás en otro mundo no es fácil entrar en esto no, claro que no es fácil claro que no es fácil hay que leer ahora si me permitís dale 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 Ignacio después le vamos a dar la palabra a Carlos que quiero también que hable sobre el tema perdone perdón ¿a quién ibas a citar Laura? ¿a quién ibas a citar Laura? no, no espera espera que nos diga Ignacio y después volvemos ¿qué decías Ignacio? una simple reflexión creo que estamos acostumbrados porque como dice muy bien Mariano que venimos demasiada cantidad de años a un mundo en el que estamos acostumbrados a tocar nuestras posesiones a sentir a poder ver saber exactamente de qué forma a qué tamaño y no estamos acostumbrados al concepto de que vamos a pasar a tener posesiones y objetos físicos no fungibles como dice la palabra de la NFT en un mundo digital así como hace 30 años por ahí yo te decía che Estela vos vas a poder estar en la otra parte del mundo y yo te voy a poder ver la cara a través de un aparatito rectangular que se va a llamar celular y vos me haces así jajajajaja creo que la tecnología a veces hace un boom y genera una burbuja que pasa muchas veces que después esa burbuja explota y muchos quedan con perdón que lo diga así lo mismo pasó con las .com en su momento se inventaron un montón de empresas que después valieron nada pero nos quedó la tecnología en este caso la tecnología que nos queda es el blockchain que es la capacidad de poder lograr a través de contratos inteligentes amoldarlo y aplicarlo a un montón de industrias no solamente a la nuestra pertinente del arte sino que es una tecnología que la vamos a poder llevar a un montón de cosas sin ir más lejos estamos acostumbrados a que todo haya un intermediario para comprar una casa para comprar un auto porque si vos tenés que pagar el seguro del auto lo tenés que pagar por mes y no lo tenés que pagar por la cantidad de tiempo que el auto está encendido porque una película la tenés que pagar entera si la ves por la mitad porque una canción tenés que pagar entera si la escuchaste 10 segundos si no te gustó y la cambiás toda esta tecnología va a permitir que vos pagues lo que usás los segundos que usás el tiempo que vos usás vas a poder directamente comprar una casa de una persona a otra sin tener que tener un escribano de por medio es como que abre las puertas a un montón de opciones que hasta hoy no teníamos y es eso que los gobiernos se están dando cuenta de que esto medio llegó para quedarse y dijeron ya que se va a quedar ahora queremos un pedazo de la torta todos entonces están poniendo impuestos lo están regulando y todavía no estamos en la parte aplicativa todavía está la parte de incertidumbre que es tipo las generaciones que explican con el precio de las criptomonedas así que creo que esto recién empieza y va a dar para mucho que hablar todavía ¿y vos qué ibas a decir Carlos? no le preguntaba Laura estaba por citar a alguien le quería preguntar a quién iba a citar yo lo que decía que fui a ver esta muestra escasa más bien hay tres pantallas o cuatro y se ha tomado algunas cabezas de Irurtia que trabajadas con algoritmos pero lo que quería decir era que por ejemplo si en una de las obras que es una gran fotógrafa tengo entendido que trabaja en Alemania pero es Argentina presentó una caja con unos trabajos como si fueran dibujados pero son algoritmos y si la persona que está haciendo la visita guiada no te dice que eso es la caída del muro de Berlín pues para mí era un garabato absoluto en esa pantalla que estaba sobre una especie de mesa bueno y necesito también una explicación todo eso hay que entrar en ese mundo muy difícil lo único digamos que se acercaba un poco al arte era una salita pequeña donde estaba la obra de Elía Correa Morales y donde había una serie de frasquitos porque a través del algoritmo se podía saber cómo eran los aromas de los perfumes que se usaban en esa época siglo XIX o principios del XX entonces digamos eso era lo único que tenía una cuestión humana es un tema humana pero artística artística o arqueológica claro entonces eso es lo que se descoloca ¿no es cierto? ¿qué pasa? pero todavía falta mucho tiempo espero que falte mucho tiempo a pesar de que ya está acá y que gracias a la tecnología también podemos estar en esta reunión y se han facilitado y también complicado muchas cosas porque aquellos que no nacimos moviendo el dedo por la pantalla ¿no es cierto? entonces nos resulta bastante difícil entrar en el mundo del arte a través de esto Ignacio viniste a complicarnos la vida no pero son temas muy interesantes ya lo creo la época que vivimos te digo lo que yo pienso sí te digo lo que yo pienso es un tema una cosa es es un tema nuevo que desconozco por completo y desconocemos en general en principio es resistencia al cambio estoy totalmente de acuerdo con Mariano cuando dice que esto tiende a la descorporización de las cosas en general pero la vez pasada hace muy poco tiempo estoy hablando con una chica que está en esto del arte digital y hablaba cosas que para mí eran incomprensibles como que un escultor esculpe en el éter algo hace una escultura también la vende con una eficiencia impresionante como estaba hablando Ignacio y uno se compra ese no sé cómo se llama pero un código y ese código es parte de bueno en principio debemos confesar yo me da resistencia a eso me extraña esto de la no corporal corporal como se diga pero dije no puedo cerrarme a un mundo que desconozco por completo en todo caso estoy dispuesto y estoy empezando a meterme en tema sobre cómo es este es un nuevo paradigma es nuevas costumbres nuevas formas de relacionarse que en todo caso estoy dispuesto a abrirme y aprenderla el otro día relegando Bill Jung Hang que te puede gustar más o menos en uno de sus libros el tipo habla que a mí me extrañó cuando lo di por primera vez de tres los tres nuevos paradigmas que o conceptos digamos que concentrarían la sociedad actual y dice una escultura de Jeff Koong la pantalla la pantalla de celular y la depilación brasilera le puede decir bueno me está hablando del arte me está hablando de la tecnología y me está hablando del cuerpo humano él dice que es una la sociedad nueva es una sociedad que no que no quiere ningún tipo de conflicto que todo suavecito como la pantalla del celular o como la escultura de Jeff Koong o como queda un cuerpo después que se sometió a esas torturantes sesiones de depilación entonces pienso que esta nueva manera de interpretar de ver el mundo y que un artista que es el que realmente marca el curso de una época la tome yo en primera en primera instancia no lo descarto como una materia a explorar perfecto no sé nada del tema pero quiero explorar pero en algún lado yo les pido un minutito porque tengo una una estructura en el programa después seguimos es muy apasionante todo esto el espacio y lugar cultural Mancilla 2982 Planta Baja Expone Vales a Bala Las 26 Casas de Liliana Visita Martes Jueves y Viernes 15 a 19 espacio ylc arrobaiajum.com puntuar y ahora como esto se dio así primero los invito a escuchar las recomendaciones de Ana Corbelini sobre el espectáculo y después o seguimos hablando o Laura dice su tema porque si no se dice hoy se dirá la semana que viene pero esto es apasionante así que vamos Teri con el espectáculo de las ausencias anunciadas la tenemos acá de nuevo a Ana Corbelini con las novedades ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿todo bien? sí, sí bueno me alegro bueno primero y ante todo voy a hablar que voy a hablar del festival de Mar del Plata con mucho sacrificio porque la verdad que las cosas no han sido fáciles se está realizando Mar del Plata el festival con bastantes buenas películas con una programación correcta no les digo que es lo mejor que hay pero ha sido mucho hay mucho cine portugués mucho cine mexicano mucho cine latinoamericano la verdad que lo están haciendo hay menos gente que otros años claro hay más gente de Mar del Plata porque gente de afuera vino a poca sí, sí así que yo vi dos películas que una se llama Álbum de Juventud para la Juventud de Ana Caz que es muy buena con Malena de Malena Solars y también el otro Tom el otro Tom que estuvo en el festival de Mar del Plata que también es muy muy buena y todos los temas que toca son de la juventud parece que los temas vienen por ese lado la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande para el festival porque está la gente de Mar del Plata y gente de Buenos Aires pero no hay gente invitada de Europa por ejemplo no hay nadie así que bueno vamos a ver después lo que cuenten del festival la gente del festival pero a mí me parece perfecto que lo hayan hecho porque la vida sigue no, desde luego uno tiene que seguir viste como pasa en las galerías de arte uno tiene que empezar cuidándose seguir empezando sí, sí así que bueno después contaré quiénes ganaron quiénes no ganaron de acuerdo hubo tres estrenos uno es muy muy interesante se llama La Casa Gucci y está dirigida por Rindle Scott que a los 84 años se anima a volver a filmar la verdad que es un genio con Adam Driver Lady Gaga Al Pacino Jeremy Irons y Salma Hyatt y la verdad que es la historia desde sus comienzos del gran diseñador Gucci y toda su historia personal muy 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 bien hecha muy no tiene no tiene altibajos es una película que parece una meseta pero que es muy interesante porque cuenta la historia de este tipo que después este su mujer su primer mujer sí manda a asesinar así que este sí yo pensé que le había matado un novio una cosa así no fue la primera mujer que lo manda a asesinar así que Lady Gaga hace de su mujer sí está muy bien la película le vamos a poner tres pinceladas y media muy bien después viene otra película muy así común pero Asalto a la Casa de la Moneda sí de Jaime Balaguero es una película con un tema conocido un asalto importante de un joven ingeniero que quiere jorobar a su papá y que hace roba sí así es un thriller es un thriller común pero está muy bien está muy bien llevado está muy bien contado trabaja es un es un elenco mezclado está Freddy Jaimo y el español Luis Tozar Lion Cannegan es una película para para pasar el tiempo para pasar el rato en un momento tan difícil claro así que Asalto a la Casa de la Moneda le vamos a poner tres pinceladas y después viene una película argentina que se llama El perro que no calla es una película dirigida por Anna Katz con Daniel Katz Carlos Portaluppi Valeria Lois y Julieta Silverberg es una comedia bastante extraña donde se cuenta en términos generales lo que sucede en tiempos de pandemia mira está recién comenzando porque el año que viene vamos a tener todas películas de pandemia claro es decir el tema del encierro va a empezar a aparecer seguro porque hace dos años que estamos encerrados así que seguro es una película que está bien sí por momentos es un thriller un poquito lento pero está bien bueno el perro que no calla así que le vamos a poner tres pinceladas muy bien en el Malva sí atenti hay una película argentina muy muy interesante que se llama El apego con Lola Berté y Jimena Anganuzzi sí que está filmada en blanco y negro es un thriller la verdad que tenganlo en cuenta el que quiere dar cine al Malva El apego de Javier Diment y del 25 de noviembre al primero de diciembre los fanáticos de Clint Eastwood van a estar de parabienes porque en varios cines se van a reestrenar siete películas de Clint Eastwood que bueno Franco Tirador Gran Torino Zully La Mula El Imperdonable Harry el Sucio Los Puentes de Madison y Hazaña del Hudson que acá no me acuerdo cómo se llamaba qué bueno así que me parece que está bueno que de pronto haya cine contemporáneo y un clásico de los clásicos como Clint Eastwood por supuesto bueno fantástico y en la serie y en televisión recomiendo la serie de Maradona que está bastante bien bueno lo habías comentado no tiene golpes bajos perfecto en el Malva hay cine griego bueno hay una retrospectiva de cine griego perfecto bueno les mando un beso grande y hasta la próxima un beso en el calor y hasta la semana que viene chau chau bueno la verdad que este programa salió diferente que otras veces así que te pido por favor Laura que tu tema lo desarrolles la semana que viene y ahora es difícil porque el otro tema hay que estar muy versado para hablar sobre el tema del arte y la tecnología yo claro capacitada para esto así que está bien pero estamos estamos hablando del pensamiento Laura hay que ver no dejo de ver porque soy bastante atrevida y y me meto en todo lo posible pero hay que tener mucho conocimiento para hablar sobre estos este tema y no me atrevo no no está bien pero estamos hablando no solamente de ese tema sino de digamos que tiene que ver con ese tema acá se está haciendo como una especie de charla general entonces como quedó poco tiempo no me gustaría que cortaras el tema que vos preparaste que sé que era era muy era muy interesante porque es la segunda vez que veo la muestra de Alberto Greco en el moderno y bueno merece un espacio como corresponde por eso hablar de su biografía todo lo que hizo ni nada sino que me detuve primeramente porque está maravillosamente montada y me detuve a leer en el piso muchas de los extractos de cartas que él mandó a diferentes personas a través de su vida una vida muy complicada porque la que puso fin por decisión propia en el año 65 y bueno hay muchas conclusiones a las que se puede llegar después de ver esta obra en la que está dividida en tres núcleos pero bueno lo dejamos para la próxima yo diría que sí porque es un artista fue un artista que merece que le dediquen el tiempo que vos le dedicaste para prepararlo yo es un tema de respeto hacia vos misma que te lo estoy pidiendo que lo dejes para la semana que viene y mientras tanto mientras tanto si alguno quiere este hasta que termine el programa porque acá cuando termina esperen lo cierro y seguimos hablando así este no tengo problema bueno desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1145 y te acompañamos TeleCiri y equipo gracias Tere nuestra operadora tan competente gracias a todos nuestros amigos por seguirnos en vivo o en diferido por YouTube excelente semana nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde y no me olviden y acá tenemos un mensajito antes de terminar de María que es una seguidora fiel la vamos a escuchar buenas tardes Estela y compañía es un programa típico pero entretenido al fin un tutti frutti y como no dan los tiempos porque a mí me atrapó dejo un saludo para todos gracias por estar y sigo escuchando y mirándolos chau chau buen fin de semana bueno evidentemente gracias María y evidentemente interesa así que otra vez mientras ya da tiempo hablemos sobre el tema ¿quién empieza? ¿exactamente qué tema? es lo que estaba planteando Ignacio lo que está planteando Ignacio en realidad es como el costado artístico de un movimiento un cambio muy muy grande que va que nos excede nuestra imaginación es decir no es gratuito o sea no es casual pensar en un mundo no corporal cuando se está pensando en salir al espacio es decir pero salir al espacio de verdad no de chiste entonces vos estás va a ser un lugar con una presión ligeramente distinta con una fuerza de gravedad distinta la sangre todo te empieza a funcionar de otra manera entonces una de las maneras de empezar a actuar va a ser con inteligencia artificial y también con lo en este mundo que se llama metaverso en ese sentido poder encontrarte en una sala virtual con tres personas cuatro personas pero también nos olvidamos un tema un tema en Oriente nunca se olvidó ese tema jamás de los jamás porque los orientales nunca confiaron solamente en su cabeza en su raciocinio es una parte que es que suponete vos tenés que cerrar un trato con un oriental y los que están preocupados esa gente no es por lo que se está diciendo o la información transmitida sino por otra cosa que están sintiendo esto no es un chiste tienen que cerrar un negocio muy grande están sintiendo sienten que siente la otra persona sienten como ven el negocio sienten y está todo perfecto no me gusta las cosas no están perfectas pero este tipo es el tipo justo es decir nosotros creemos que nuestro raciocinio en nuestra pobreza occidental creemos que nuestro raciocinio nuestra capacidad de pensar lógicamente es lo más importante y eso es un extravío como mínimo como mínimo es un extravío es decir ¿qué va a hacer arriba de la montaña Carlos? va a sentir una cantidad de cosas parece un pintor egoísta eso no se puede reemplazar ahora bien el hecho de pensar en una corporalidad distinta una corporalidad vamos a decir en la web virtual es un hecho que lo han planteado por ejemplo Lynn Margulis en la década del 60 Lynn Margulis enorme científica norteamericana es decir tal vez si vos quieras ir a Júpiter tengas que pensar en eso porque no hay otra posibilidad otra posibilidad de soporte físico vuelve todo muy complicado el ser humano es muy frágil muy frágil y así lo he diseñado después de millones de años como mamíferos no podemos obviar que somos mamíferos una molécula de olor te puede cambiar la cabeza date cuenta en fin es una idea que comparto con ustedes nada más no, eso es lo que queremos estas ideas que van saliendo porque sinceramente uno piensa en una estructura ficticia pero acá salieron otras cosas y me parece que estás bueno que salgan estamos en Argentina como dice Ignacio en ese aculo del mundo es verdad es terriblemente verdad los chinos y los norteamericanos están pensando cómo sacan el helio 3 de la luna están pensando pero no le están pensando como ideas de una gente que se sienta pensamos hipótesis no no, no tal cual falta falta muy poquito tiempo así que me gustaría que los demás también expresaran Ignacio estoy de acuerdo totalmente con Mariano que hay ciertas cosas que no se va a poder cambiar del mundo físico es decir la interacción humana es hasta te diría una necesidad de primera de primera instancia es decir pero creo que la tecnología sirve en tanto y en cuanto nos sirva para vivir una vida mejor y no esto es lo que yo llamo la burbuja la boludez de cualquiera sube una foto y se llama artista no es decir para todos aquellos que realmente sienten que no tienen la oportunidad de darse a conocer en lo nuestro que es el arte y yo como comerciante de esto también creo que la tecnología en este caso nos ayuda a abrir una puerta al mundo por supuesto coincido completamente que es imposible reemplazar el impacto que te puede dar una caricia un olor el ver con tus propios ojos un paisaje eso va a ser irreemplazable pero eso no va a quitar que por ahí de la inspiración de tener una experiencia única en persona uno pueda llegar a través del mundo digital o darse a conocer a través de esta tecnología al mundo entero y ese mundo entero te puede dar luego el paso siguiente que es vos físicamente empezar a poner semillitas por distintos lados pero a ver repito esto recién arranca y no solamente va a ser en el mundo artístico es decir vos la posibilidad de poder ir a un punto virtual puede ser una arte se termina se termina lo lamento se los acabó el tiempo gracias hasta luego hasta pronto Carlos Mariano muchas gracias por la invitación cariño un gusto a todos saludos saludos 2.982 planta baja buenos aires telefax 4962 9402 lunes a viernes de 14 a 21 horas espacio ilc arroba yahoo punto com punto ar triple www.espacio y puntocom punto ar surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en cerrito 1522 avenida albear 1658 y el geratón de pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras facebook e instagram comienzo despacio publicitario en conexión abierta